El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que se investiga a un exsecretario de Estado de la Administración pasada, así como las cuentas de dos superdelegados del actual sexenio. Enrique Graue rindió protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para un segundo periodo, que concluirá en 2023, luego de ser electo por la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios. La Organización de los Estados Americanos consideró que se deben realizar elecciones en Bolivia lo antes posible, tras las manifestaciones violentas que se han registrado en el país en las últimas cuatro semanas. A los periodistas absueltos por un tribunal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, les queda una mezcla de dolor y coraje después de estar encarcelados injustamente por un año, siete meses y un día, acusados del homicidio de Carlos Domínguez. La Fiscalía de Suecia decidió cerrar la investigación preliminar contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por un presunto caso de violación en 2010, lo que podría facilitar su extradición a Estados Unidos. Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, llamó a los manifestantes que permanecen atrincherados dentro de una universidad a salir pacíficamente y terminar con esta situación, que se torna cada vez más peligrosa al ser encontradas 3.900 bombas de gasolina. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Long, en una breve ceremonia realizada en el patio de honor de Palacio Nacional. Gracias. 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 Gracias.